El texto que vamos a comentar es un fragmento del cantar de Roncesvalles, perteneciente a la épica medieval, más concretamente a los cantares de Gesta, escrito en castellano medieval con rasgo de romance navarro-arabonés. Algunas de sus principales características son sononimato y la narración de historias heroicas, en este caso de Roldán. Datado del siglo XIII, narra las batallas vividas entre franceses y sarracenos, como demuestran las palabras mesnadas, rey y muerte. Dichas palabras están presentes en el fragmento. Aunque está escrito entre 1225 y 1250, según Marendes Pidal, está ambientado en el año 1778, durante la batalla de Roncesvalles. En esta batalla, el rey Carlomagno encarga la retaguardia del ejército francés a su sobrino Roldán, el cual pretende sorprender a los sarracenos con un ejército de tan solo 20.000 franceses, frente a los 100.000 del ejército musulmán. Fue una época de batalla en la que el poder se medía por la cantidad de tierras que poseían. Esta obra pertenece a los cantares de gesta, cuyas características principales serían el anonimato, puesto que eran recitados por jugulares, y la narración de historias heroicas. Se representa en el texto a través de la heroicidad con la que se describe la muerte del personaje de Roldán. El asunto que se desarrolla en ese fragmento es la muerte del sobrino de Carlomagno, es decir, de Roldán, y su posterior glorificación como héroe épico medieval. La historia se desarrolla en Zaragoza, en el siglo VIII, y esta obra se inspira en la batalla real ocurrida entre franceses, musulmanes y españoles. Podríamos considerar que el tema principal de este fragmento es la pena generada por la pérdida de un ser cercano y la desesperación y soledad del rey frente a la pérdida de un ser querido. La obra en general se desarrolla en torno a estos temas. Está escrito en un tono triste y dramático, como podemos ver en la línea 3, en palabras como sangre y muerte, y de alabanza hacia Roldán, en líneas como la 8 y la 9, generando un efecto de glorificación al héroe y de desamparo de Carlomagno al haber perdido a su sobrino. Este texto tiene un narrador en tercera persona, aunque la mayor parte está formado por un monólogo del rey. Los personajes que aparecen en este fragmento son el rey Carlomagno, reflejado como una figura paternal, y Roldán, el cual aparece muerto en este poema y queda reflejado como un personaje valiente y hasta incluso a veces osado. La métrica de este fragmento es irregular, característica típica de los cantares de Gesta, debido a la tradición oral que poseía. Está formado por varias tiradas, y dos los versos se encuentran separados en dos hemistiquios por una cesura. Tiene rima sonante, de forma irregular entre los versos. Para poner un ejemplo, podemos destacar la rima A-E entre el primer y el tercer verso, con las palabras HACE y SANGRE. Además, posee un ritmo andante, pues nos permite que las sensaciones penetren mejor en nuestro interior. Respecto a la estructura interna, el texto se divide en tres partes. La primera narra la situación del rey al encontrarse muerto a su sobrino en la batalla de Roncesvalles, de la línea 1 a la 3. En la segunda parte, el rey muestra agradecimiento hacia Roldán, por todo lo que ha hecho por él, de la línea 4 a la 12. Y finalmente, la última parte trata de lo solo y desamparado que se queda el rey tras su fallecimiento, de la línea 13 a la 21. El eje isotópico de la primera parte serían la sorpresa y la pena del rey al ver a su sobrino muerto. Esto se puede ver en la frase ALZÓ MUCHO LAS MANOS. Esta parte, a pesar de ser corta, posee muchos recursos literarios típicos de este cantar, como LLAMAS DE ATENCIÓN, OÍD LO QUE HACE y LA ALTERNANCIA DE VERBOS EN PREDÉRITO, y PRESENTE, como se puede ver en el verbo HACE en la línea 1 y ALZÓ en la línea 2. Además, hay una metáfora, barbas floridas y un hiperbatón, combinado con un epíteto, roja salía la sangre, el cual acentúa el dramatismo dándole un mayor interés al verso y nombrando el color rojo que aporta sensación más agresiva de la escena. En la segunda parte, el amor del rey hacia Roldán y la glorificación de su figura pueden considerarse nuevos ejes isotópicos. Comienza con una llamada de atención a los oyentes para introducir un estilo directo. Se repite el uso de verbos DICENDI como OÍD, DIRÁD y DIJO. Una vez introducido el estilo directo, comienza el monólogo del rey comenzando con una exclamación para acentuar la sensación de dramatismo. Más tarde, empieza a dulcificarse el texto y a glorificar la figura de Roldán, con palabras como AMOR, AMIGO, BUENOS, AMAR o SALVAROS. El eje isotópico de la siguiente parte sería el desamparo y la tristeza, los cuales se ven en expresiones como Ahora, ¿qué haré? o He perdido mi fuerza. Y además se acentúa la sensación de tristeza en ¡Ay, mi sobrino! Gracias también al uso de los signos de exclamación. Además, podemos encontrar un recurso de repetición de la frase No me queréis hablar, reforzando la sensación de incomunicación y de pérdida de con Roldán. También se ve como empequeñece el rey su figura, dejando brillar la de Roldán, como se puede ver en el verso 13. Y se pueden observar varios hiperbatón en versos como el 17 y el 18. Además, se utilizan palabras propias del campo semántico de la guerra, como lanzada o mesnadas. Así pues, en el análisis general, odiamos decir que los ejes isotópicos se estructuran respecto a uno central que sería la muerte del Roldán a partir del cual se articula su glorificación y el desamparo del rey todo ello en diferentes tonos según el eje isotópico al que hagan referencia. Además, posee un lenguaje cercano al pueblo, sobrio y claro. El autor de este fragmento del Cantar de Roncesuayas es anónimo, y el fragmento fue escrito bajo un punto de vista realista, ya que se muestran sentimientos de agradecimiento, tristeza por la pérdida de un ser querido y culpabilidad de Carlomagno, ya que parece que debía hacerse cargo de él. Además, el autor tiene una visión pesimista del mundo, ya que se queda solo y se siente desamparado tras su muerte, aunque a su vez se alegra porque estará en un lugar mejor, es decir, en el cielo. Nos aporta un conocimiento histórico, ya que habla de una batalla transcurrida en el año 778, la batalla de Rancesvalles, y también nos enseña la situación de aquella época. Desde nuestro punto de vista, lo que más destaca en el fragmento es la lealtad de Roldán hacia el rey y su patria, ya que entrega su vida por ellos. Gracias por ver el video.